Así es, todos invitados a apoyar a los artistas locales mañana a las 20 horas en Pensar Chile y en otros temas les contamos que la magia del oriente y el esplendor de la India desembarcaron de manera exitosa con notables propuestas artísticas al Centro Cultural de San Antonio jornada de teatro, música y danza que deleitaron al público que en gran número repletó la sala de artes escénicas del lugar jornada de ensueño se vivieron en el Centro Cultural de San Antonio con notables propuestas artísticas de dos elencos internacionales del más alto nivel quienes nos regalaron el encanto de la India a través del teatro musical y la magia de China con música y danza cuyas presentaciones se llevaron a cabo a sala completa La adaptación de la obra de Shakespeare Noche de Reyes presentada por la compañía Teatro de la India de Company Teatro se centra en una historia de amor que combina crueldad y la alta comedia con un gran despliegue de inolvidables personajes en una obra de dos horas llenas de enredos, poesía y sutil humor en la que más de una veintena de actores derrocharon talento, simpatía y nos deleitaron con bailes y música de la India La banda de las chicas mariposas es un espectáculo que nos transportó a China con una impecable ejecución de instrumentos típicos, danzas y cantos resaltando la destreza artística, gracia y delicadeza de los integrantes del elenco que lograron generar un ambiente cargado de emociones deleitando a los asistentes con una muestra de esa cultura milenaria representando sus paisajes, su folclor y el respeto por sus tradiciones y que cerraron la jornada con la interpretación musical de temas chilenos como Gracias a la Vida y Todos Juntos El público aplaudió de pie testimoniando la calidad y hermosura de las presentaciones las que fueron acompañadas por impactantes escenografías efectos de sonido e iluminación que realzaron la puesta en escena